A Dios le pedimos, a Dios le rogamos, que nos cuide mucho en ocho segundos El peligro es hecha en cada monta, todos lo sabemos y no nos rajamos Al montar un toro no miro el peligro, al montar un toro el riesgo de muerte Cual adrenalina es más divertido, me juego la vida para divertirles Así es el jinete, todo lo entregamos, estando en el ruedo con una oración Contento me voy si me mata un toro, no lloren les pido, allá en el panteón Si pierdo la vida en mi última monta, se traen las coronas pero no de flores De las que emborrachan y bañan mi caja, traigan la bandona, toquen mis canciones Que toquen palomos y muchas chilenas, adiós a mis compas, adiós a los toros Si pierdo la vida en mi última monta, mi último deseo, me la cantan todos Y es la tierra mojada de Virgilio A Dios le pedimos, a Dios le rogamos, que nos pide mucho en ocho segundos El peligro acecha en cada monta, todos lo sabemos y no nos rajamos Al montar un toro no mido el peligro, al montar un toro el riesgo de muerte Con la adrenalina es más divertido, me juego la vida para divertirles Así es el jinete, todo lo entregamos, estando en el ruedo con una oración Contento me voy, si me mata un toro, no lloren les pido, allá en el panteón Si pierdo la vida en mi última monta, se traen las coronas pero no de flores De las que emborrachan y bañan mi caja, traigan la bandona, toquen mis canciones Que toquen palomos y muchas chilenas, adiós a mis compas, adiós a los toros Si pierdo la vida en mi última monta, mi último deseo, me la cantan todos Si pierdo la vida en mi última monta, se traen las coronas pero no de flores De las que emborrachan y bañan mi caja, traigan la bandona, toquen mis canciones Que toquen palomos y muchas chilenas, adiós a mis compas, adiós a los toros Si pierdo la vida en mi última monta, mi último deseo, me la cantan todos Puro agua blanca, puro pa' arriba